Más ahora sí, yo te salto en el cielo ¿Alguien crea lo que está en la presencia de Dios? Abre su corazón Ambre su corazón Abre su corazón Con piedad de sufrimiento Basta solamente Respetar Lo que Dios dirá a ver Cuando levantas tu mano Es hora de vencer Aleman P� natada Suben media lava Estad no las malaba Que en la cebalaba Estad no se calaba No hay mucha lava Para derrota por estar en un yimo Lloraba El palo se pide abierto camino En la luna de las actas progresivas Más a tus ángeles contigo a luchar Y en la de fuerza, en la de fuerza El trabajo para los que confía Camina contigo de continuidad Levanta tus manos la victoria de hierro Y en la pantalla de trabajo El trabajo El trabajo El trabajo El trabajo La necesitas Quieren tener Lo que tenemos de estar Amado Cuando él quiera en silencio Es porque está trabajando Gracias, Señor Gracias, solamente Espera lo que Dios dirá Cuando él enciende sus manos Es hora de vencer Mi corazón Si un hombre me calabas Esa llora es palabra Si un hombre me calabas Mi corazón se volvaba No importa nada Mal avanza le escuchará Es para empezar de abrir un camino Si un hombre me calabas La canto de fin Van a cruzar Quienes contigo al luchar Lleva de suerte No hay de fuego a cerrar Es trabajo para los que cumplían Camina contigo De noche y de noche Levanta tus manos Tu Picioni ayuntas Mientras eu tardará Claro Claro ¡Soffe! Está librando Claro ¡Soffe! Charakter Clar interesante ograma El оч talk ¡Gracias! ¡Gracias!